Que tal las de la novia mía Si apenas oye el nube y ya me está llamando Para que la lleve a discoteca Porque no quiere estar sino bailando Y yo le contesto Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, espérate al viernes Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, que ya viene el viernes Y es que el viernes es un día tan especial Y una niña le pregunta Mami, cuando me salen los senos Por ahí entre dos años mía Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, espérate al viernes Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, que ya viene el viernes Yoli y Chacón, el medio del sonido Marcando la diferencia ¡Qué sabrosura! No les importa el respeto ni el amor Tan solo quieren sexo y evita y alcohol Claro, eso sí que la arruma Lo que llaman desorden Que no vaya a faltar La pasan en la calle toda la noche No importa que los novios no le den ni de tragar Y llegan a las cuatro de la mañana y dicen Mami, ¿no queda comida? Hijas, ¿cómo vienen comida? Comida sí, pero con hambre Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, espérate al viernes Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, espérate al viernes Aguanta nena, aguanta nena Aguanta nena, que ya viene el viernes Aguanta nena, aguanta nena 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 Gracias por ver el video.